Me parece, mi amor Tú tienes fe, que si no estás, tu vida no tiene sentido Estoy en la vida, yo te quiero como a nadie había querido No es fácil, no me decirlo en corazón No pensé en querer, como lo hago Pero mi Jesús, ¿qué haces con tus espantajos? Aún las fotos ya me basta y sobra, me doy cuenta que te amo Tú segura que me vuelve yo Tú también yo y tus hermosos labios Con todo eso ya puedo decirte que estoy enamorado ¿Verdad? ¿Y es enamorado de corazón? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!